Hola, vais a ver cosas raras, vale, lo primero, me veréis cara de rara, vengo del dentista, no puedo mover esta parte de la boca, es bastante maravilloso la verdad, es una experiencia totalmente increíble, niños, lavaros los dientes, de verdad, no queréis pasar a por estas cosas, me duele todo, o sea, estoy mejor, llevo dos o tres días con dolor de muelas, ya lo sabéis, tampoco sé cuándo voy a subir este vídeo, pero es muy gracioso, porque puedo hacer así, pero no puedo hacerlo para otro lado, porque lo tengo dormido, así que, perdón, este vídeo lo siento, tengo una botella de agua delante, porque el agua fresquita me alivia un poco lo que viene a ser el dolor. Bueno, día de summons, ha entrado la colaboración con el juego de peleas, con Tekken, Tekken 3, y vamos a ver si podemos sacar a Yoshimitsu y a Kuma, así que vamos allá. ¿Debería tirar a este banner? No lo creo, he preguntado, le he preguntado al carro, que es el que sabe de estas cosas, y me ha dicho que los personajes están bien, sobre todo este, el bobo este, este, la maid, es una maid, no me jodáis, es literalmente una maid, va vestido de maid, y quien diga lo contrario, miente. Pero los quiero únicamente por coleccionismo, porque, bueno, recordad que son colaboraciones, así que, a pesar de que está vuelto, no sabemos cuándo pueden volver, vamos a intentar sacarlos. ¿Debería hacer armas? Sí, voy a sacarlo en el bien multi, también, así que, vamos allá. No voy a hablar mucho, o voy a intentar no hablar mucho, es que, es gracioso, porque, porque esta parte de la boca se mueve muy poco. Bueno, los sacamos aquí y nos vamos, ¿vale, gente? Está todo bien. Según la gente dice, estos dos SSRs, porque ha salido full marca y ha hecho el full counter, no preguntéis. O era con estrellas y full counter, no lo sé. A mí todo el mundo me miente, la última vez que me pasó algo así en directo me dijeron, no, dos SSR, dos SSR, dos SSR, mis pelotas, salió únicamente uno. Pero, bueno, vamos a ver si realmente tenían razón o se lo estaban inventando. Uno, ¿ves? Si es que sois todos unos mentirosos. Mentís más que ella, y eso ya es decir, porque ella miente mucho. Voy a poner lo que viene a ser el foco más para acá, para que me ilumine bien la cara de mierda que tengo hoy. Y vamos a ver si nos sacamos, pues eso, uno de los dos personajes nuevos. Realmente con sacar uno de los dos durante la rotación soy feliz, porque así el otro lo pillamos gratis y ya está, ¿no? Del garantizado. ¡Pum! Me cago en tu puta madre. Equipo de perforación, gente, rotis... Ah, pues sí que son dos SSRs, ¿eh? Cuidado. No me mentisteis del todo. Nada, Rugal. Igual, ¿se podrán comprar los personajes nuevos de la collab con dupes? Si es así, en cuanto tenga la... ¡Pum! En cuanto, hostia, en cuanto tenga a las unidades necesarias, yo creo que... No puedo ni siluar. Claro, tiene sentido, ¿no? Que no puedo mover la boca. Pero... Es que tiene que ser increíble esta experiencia. Yo creo que estaréis más pendientes de mi cara, que tampoco es muy agraciado de ver, que de lo que viene a ser el videíto. Que total, tampoco es nada del otro mundo. Yo me voy viendo un año y pico, que es a medida siendo destruido por el demonio peruano. Así que, bueno, no me espero gran cosa, la verdad. ¡Rabita! ¡Dios! Increíble, ¿veis? Otra vez. Y así, sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos quedemos sin diamantes. ¿Objetivo? No masturbarme. Obstucalo. Vale, esto es lo que te lo garantizan aquí. Y aquí puede ser cualquier personaje y tiene un rate-up. Oye, tiene un rate-up alto, ¿eh? Bueno, claro. Bueno, tiene un rate-up gustoso, ¿eh? Y ni siquiera han puesto a todos los personajes de la collab, cosa que se agradece. Estaría bien sacar a Sigurd. Oye, el banner no está nada mal, ¿eh? Kyo, que estaba rotísimo. Bueno, estaba y estará, ¿no? Se supone que le se han metido las reliquias. Free to play, que hay que farmear. Oh, cómo me gusta esta animación, de verdad. Voy a beber agua. Voy a celebrarlo. Se me cae. No puedo mover. No puedo mover. Se me cae. No lo entiendo. ¡Hostia! Me he mordido. Oh. O sea, es que me ha hecho daño, ¿eh? Os lo prometo que me ha hecho daño, ¿no? De verdad. No vayáis al dentista. O sea, ir al dentista. Pero ir al dentista... Cuidado en la boca, de verdad. Que yo una temporada de mi vida que no lo hacía mucho. Y me ha... Y me ha traído factura. De verdad. Cuidado en los dientes. Cuidado, cuidado, cuidado en los dientes, niño. Joder, está el último, tío. Qué besado. Es que y peamos. ¡Oh! Atenea. Atenea, Atena. No me acuerdo. Se supone que cuando te salían personajes te daban algo. Oye, no me han dado nada. Estaba viendo el directo de Carrie y le daban unas letras. Cada vez que he tirado multi. No entiendo nada. Aquí. Bueno, ha estado bien. No ha estado... Hemos sacado a... A Gustavo. Que era el que íbamos buscando. No debería estar tirando, supongo, ¿no? Pero me da bastante igual este juego. Ya lo sabéis. Actualmente. Así que vamos adentrándose en coleccionar. Y ya está. ¡Pum! Muchos SRs. Se agradece para comprar absolutamente nada. Para Rota. Esto es otro multivacío. Si es que los huelo. Los huelo. Como estoy perdiendo el sentido del gusto. Pues tengo más desarrollado el sentido del olfato. Ya huelo los multivacíos. Por ejemplo, este tiene. Este tiene chicha. Mira a ver. ¿Veis? Tiene un montón de SRs. Que era exactamente lo que estaba buscando. Lo olía. Para que no os he dicho que estaba oliendo. Pero yo lo he olido. Un SSR estaría bien, la verdad. Llevamos dos en 300 diamantes. ¿Dos? Creo que sí. Han sido dos. Skip en rojo. ¿Mantenemos la tradición? Mantenemos la tradición. Increíble. Ah, sí. La pesada esta. Que ya ha salido dos veces. Insisto. He estado viendo un poco el directo de Carly. Me cago en tu puta madre. Y esta señora ha salido un montón. ¿Cuánto dura la colaboración? Imagino que un mes. ¡Pum! Hoy es mi día. Mira. Papá e hijo. Bien. Perdonadme que no esté muy efusivo. Perdonadme que no esté rajeando. Me da igual. O sea, entre que me da igual y que me duele la boca. Estoy en un periodo de sufrimiento constante. El cual no le deseo ni al peor de mis enemigos. Increíble. ¿Cuántos me quedan? Me quedan pocos, ¿eh? Con la tontería. No voy a llegar a los 600. Ya lo habéis visto. Llegaremos a los 600 durante lo que viene a ser el evento. Pero mientras tanto, pues, eh... Sacamos a Yoshimitsu y a... Y a Kuma. Que está bastante bien. Yo era main Yoshimitsu. A mí me gustaba mucho. Ha tenido un ataque que se pinchaba la espada a sí mismo. Y le hacía daño al rival. Haciéndose daño a sí mismo. Y creo que cuanto más lo cargabas... Como que me cago en tu puta madre. Como que podías hacer one shot o algo por el estilo. Algo así creo que era. Creo que era algo por el estilo. No me acuerdo. Nunca fui muy buen jugador de juegos de peleas. Pero me gustaba mucho Yoshimitsu. Estaba muy chulo. Low también estaba muy guay. Y me cago en todo. Pero ¿qué está pasando? Mediodas. Eh, ojo. El multi dorado. Golden. Multi. Y este es el último. Ha sido divertido, gente. Ojo, los veis para cerrar. Así me gusta. Eh, uno de los dos estaría bastante bien. Insisto. Porque no me voy a ganar mal. Que... O sea, quiero decir. El otro lo voy a tener que comprar, ¿no? O sea, uno de los dos. Para tener el otro. Gratis. Gratis, ¿no? 600 diamantes. Pero ya me entendéis, ¿no? Para no tener que seguir tirando. Lo cual me dolería. Eso sí. Insisto. No sé si se puede comprar por dupes. Así que si se puede comprar por dupes. Saldremos de dudas. Aunque conociendo a los hijos de perra de este juego. Estos personajes tendrían dupes distintos a los del anterior collab. Pero no lo sé. Es el primero. No nos dejan relajarnos. Me cago en todo. Pero ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa con el Celdris este de las perras, tío? ¿Pero qué está pasando? Rate up de Celdris. Ok. Ok. Y ya está. Ha sido divertido. A ver. ¿Os ha gustado? A mí sí. A mí en realidad no. Es que están guapos, eh. A ver. Claro. Me falta uno de la collab. Y me podría pillar al otro. Entonces necesito que en los últimos dos multis me salga uno de la collab para poder pillarme a uno de estos dos mongers y al otro en el garantizado. A no ser que me salga alguno antes. En cuyo caso quizá me pediría un dupe de Kio o simplemente me quedaría los dupes y ya está. Porque realmente me da igual. Así que nada. Voy a tirar el ticket SSR garantizado que también lo tengo por aquí. Creo que no tengo absolutamente nada más. No, ¿verdad? Podría comprar tickets de raza. Pero siempre sale mal. Así que no lo voy a hacer. Y mira que me hace falta la Sigur de esta que me muere un huevo. ¡Pum! ¡Wow! Me encanta. Me encanta que en este ticket SSR te salgan todos los primeros SSR del juego constantemente. Supuestamente todos los SSR tienen el mismo raid. Todos, ¿vale? Del primero al último. Pero en lugar de sacarme a Gopher, a Arturo, a Chandler, pues lo que hago es sacarme a los personajes que están por arriba. De hecho, el último SSR que me saqué fue esta Elizabeth y ahora ha sido este. Lo cual está bastante bien. Y no sé si me he sacado. Alguno más me he sacado, pero no me acuerdo cuál. La verdad. Zeldif, hijo de perra. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entretenido mis sumos a Tekken. Y nada más. Nos vemos en el próximo videíto. Ya sabéis que 7-16 Grand Cross es algo totalmente secundario ahora mismo en el canal. Y de vez en cuando, pues un videíto random nunca vino mal. Así que os quiero mucho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!